Despojate, despojate, espíritu burlón, aléjate de mí, taran, taran, espíritu burlón. Vamos a saber, recuerden que los espíritus burlones no solamente son espíritus, también hay personas burlonas, que igual que es enemigo, cuando dice la Biblia enemigo, enemigo es todo, el envidioso, es el calumniador, el mentiroso, todas esas cosas negativas. Bueno, hay personas que no saben qué van a hacer con los despojos. Amigos míos, recuérdense que cuando se despoje con algo amargo, tiene que compensarlo al otro día con algo dulce o el mismo momento. En el mismo momento usted se puede bañar con hierbas amargas y después de darse el de hierba amarga puede venir el de hierba dulce, al mismo tiempo, no pasa nada. Lo importante es la intención, la fe que usted está depositando en cada uno de los baños, el amargo y el dulce. Pero no hagas solo un baño amargo para despojarse y ya está. Hágase el baño amargo y el dulce, se lo recomiendo. ¿Para qué? Porque el baño amargo quita las negatividades y el baño dulce atrae todas las posibilidades, todo lo positivo, todo el éxito, todas las bendiciones, etc. El ser humano necesita fe. Como yo digo, necesita el folclor. Y esto es parte de nuestra materia. Es bonito mientras no le hagamos mal a nadie. Y todo lo que usted idealice y mentalice y piense que le va a dar fe, pues hágalo. No pierdas tiempo. Hay otros que dicen que los rituales y todo eso son de brujos, son de brujería, son oscuros. Oye, cada uno en este mundo va a concentrar su fe en lo que más quiere, en lo que más desea, en lo que más le gusta. Para eso vinimos, para que diferentes hagan cosas diferentes. El mundo está lleno de contradicción. No es un mundo lleno de indicaciones, sino de contradicciones para poder llegar hasta donde llegamos. Y cada uno va a ser el legado de sus ancestros que le ha dejado en las manos. Pero sin obsesión, sin paranoia, con fe. Por algo están las hierbas en el mundo. Tendrán sus bendiciones. Cuídense mucho. Bendiciones, os quiero. Gracias. Bendiciones, os quiero.